Siempre seremos amigos, nadie sabe ni sabrá que hay más Que sin hacerlo nos amamos y unidos, seguimos lejos dándonos amor Siempre seremos amigos, eso no habrá nadie que lo evite Las cosas no son como uno quiere, la vida te trae lo que te permite Siempre seremos amigos, no conocemos la palabra enemigo Los dos sabemos que pasa entre los dos, nos vamos pero nunca con un adiós Siempre seremos amigos, nadie sabe ni sabrá que hay más Que sin hacerlo nos amamos y unidos, seguimos lejos dándonos amor Siempre seremos amigos, solo con mirarnos ya nos amamos Callamos nuestro secreto bendito, no lo sabemos como es bonito Simplemente amigos, nada más, pero los dos conocemos la realidad Cuando nos llega la noche decimos adiós, pero seguimos siendo amantes los dos Siempre seremos amigos, nadie sabe ni sabrá que hay más Que sin hacerlo nos amamos y unidos, seguimos lejos dándonos amor Siempre seremos amigos, eso no habrá nadie que lo evite Las cosas no son como uno quiere, la vida te trae lo que te permite Siempre seremos amigos, no conocemos la palabra enemigo Los dos sabemos que pasa entre los dos, nos vamos pero nunca con un adiós Siempre seremos amigos, nadie sabe ni sabrá que hay más Que sin hacerlo nos amamos y unidos, seguimos lejos dándonos amor Siempre seremos amigos, solo con mirarnos ya nos amamos Callamos nuestro secreto bendito, no lo sabemos como es bonito Siempre seremos amigos, siempre seremos amigos